la ciudad de Irapueto la ciudad de Irapueto se quedó una de mis hermanas con él pero de todas maneras hay que estar al pendiente ocupan esto, ocupan lo otro va a ir donde sale mejor agarrar el camino ya no están los tres cielos por allá pues no, nunca lo he hecho no, nunca lo he hecho sé que ahí está parado es que ahí con los freseros por lo regular ya no alcanzas lugar ya está bien lleno a mí me pasó una vez así parada me tocó ir y me cobran lo mismo bueno es que a mí me tocó mucha gente llevar la lleta a los freseros es la que lleva como frisa o son las que viven así dentro de la trayectoria dentro de la trayectoria en cortos ajá sí porque a mí también me ha tocado que de repente por ahí se baja y no 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 pritto que van a ir que es porque uno va encerrado y como no vas viendo el movimiento no más cientes pues si que por eso uno se marea vati sí sí andale no ves el horizonte bien la perspectiva con el oído ese día que fui con mi abuelita como fue el recorrido más largo con ella no manches, ese día así llegué casi queriendo echar las filpas por fuera si, se llevaban dos pacientes ya si no hombre, le digo yo si vengo bien mareada abuelita a ver acá aquí a un lado te mareaste hija? si, le dije, haga mi lugarcito ahí con usted y con mi mamá no tuve chance de ponerme mal fue cuando la llevamos a la pida, te acuerdas? ya iba enfocada en otras cosas, no le puse atención aquí es una de las Santo Domingo es uno de los laboratorios clínicos de mi mujer mucho más grandes y pues ahorita aquí ya vamos llevando a la calle a la área de la central de autobús a la ciudad de Irapuatón nos va a tocar irnos en autobús para mi tierra, para el sol a la calle este señor se le regó oh ah 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 A ver, aquí está mi hermanito. No me acuerdo como se llama Pedro. Que me arrepuesto. ¿Qué? ¿60? Sí. Casi por la zona. ¿Esto no lo he dicho? ¿Esa zona naranja? ¿Dónde está? ¿De qué lado da? ¿Cómo es donde me acuerdo? ¿Por qué tú vienes preguntando? Pues porque por aquí siempre, pues, siempre por aquí nos traen. ¿Cuando vamos a la central? Sí, siempre. ¿Esa es la ruta, creo? Sí. Sí, es la ruta, ¿verdad? Y te lo voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué ese pinche Jeras? Por acá se trajo a pasear un diablo el mar. Le digo, ah, le dije, ¿por qué no lo llevas? Me dejó para el área de los centros comerciales. A ver si se le pega algo y me lleva. Dijo, pues, oye. Sí, sí, lo vi en gran papel. Sí, sí, lo vi en gran papel. Sí, sí, lo vi en gran papel. Le sigo yo. Ah, sí le cerraron el tiempo. ¿Sí? Sí, sí le cerraron. Ferramax Estas son las oficinas de Ferramax Esos ferrocarriles Pero aquí pasa el tren Todo esto Todo eso Tenemos un directo para ti ¿No se vieron? No 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 ¿Vale a este caso de ser bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno amigos de mi canal Estamos aquí en la central de autobuses De aquí de Irapuato Y bueno no se olviden suscribanse, compartan Denle like Estamos de visita de doctor Gracias por ver el video